La ciclista de montaña Daniela Campuzano será la séptima mujer de una delegación mexicana en portar el Ávaro Patrio en Juegos Olímpicos. Tendrá la oportunidad de hacerlo en Río de Janeiro 2016. En conferencia en el Auditorio DEPA del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre, jefe de misión, dio a conocer el nombre de la abanderada de la Selección de México en Río 2016. El Comité Ejecutivo concluyó que este destacado cargo y privilegio de portar el Ávaro Patrio para todos los actos correspondientes a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro corresponde a la deportista Daniela Campuzano Chávez Peono. Hola, me siento muy honrada de saber que seré la abanderada para los Juegos Olímpicos. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han apoyado y agradecer al Comité Olímpico y a la Federación por haberme propuesto. Notimex